Ojo, 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 nos han dado cositas nuevas solamente por haber limpiado una cosita, eh Bienvenidos a todos a este nuevo episodio Solamente había que limpiar un rinconcito, vale, que era este de aquí Para que el hotel estuviera preparado, o sea Bienvenidos a todos a este nuevo capítulo que ha empezado un poco rando Ha empezado la boda, veo el restaurante a ver si los invitaron, se lo están pasando bien Sí, mira, el novio está girando sobre el propio eje del padrino, o sea, se lo están pasando de fruta madre, claro Y se nos ha ido la luz, pero después de dos minutos de ponerla, ahora de repente me dice buen trabajo el este No Ajá, pero si no quiere, o sea, no hay nadie En el este no hay nadie, o sea, mira No hay nadie Hola, ¿nos recordáis? Tenemos un bolo en la ciudad y queríamos alojarnos en nuestro hotel favorito ¡No! Esa era la cantante, ¿no? Esa tía era la cantante Prepara y reserva la habitación Anda Habitación 201, 202 y 204, o sea, nos dejan ir ya al segundo Piso disponible, precio tal, mantén para comprar Vamos Enhorabuena Has reparado otra parte del panel del ascensor y has desbloqueado otro piso El hotel puede ampliarse aún más Puedes usar el botón del ascensor para ir a ese piso y empezar a reformarlo Vale Pues vamos A ver, ¿qué tal? Nos falta alguna habitación, ¿no? Del primer piso por restaurar Miedo me da A ver, ¿qué nos vamos a encontrar aquí? Oh my gosh Uf Madre mía, la alfombra No es ni fea De momento el suelo Y las paredes lo voy a dejar Pero voy a quitar todo esto Para que se vea un poquito más nice Con cuidadito Que luego quitamos cosas que no queremos quitar Vale Ok Me falta aquel lado de ahí, ¿no? Selin, el compositor y el guitarrista A ver qué me pide la pícara Ahora, ya verás Vale Vale Ok Me ha dicho la 201 202 y 204 Vamos a empezar por la 201, ¿no? Vamos a ir en orden Pero esto ¿Eso me deja? O como es basura, no Porque esto sí que sé que puedo limpiarlo así, pero Ah, también puedo con esto Vale La 201 ¿Eh? ¿Dónde? Aquí no falta una habitación Tiene pinta que sí, ¿eh? Selin ha compartido algunos diseños que ha creado en sus redes sociales Le gusta el papel pintado con gráficos y los muebles negros Muy bien Y a mí, ¿qué? Lo que ella quiera Muebles negros y papel pintado ¿Con qué ha dicho? Vale No tengo mucha pasta, ¿eh? 43 cash ¿Es un super sitio? ¿Es un super sitio? Vale Vale Ahí está Vale 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 Ese colchón random en el suelo Ojalá en la vida real demoler así, ¿eh? De venga Pimpa Y en una horita lo tienes todo Demolido y recogido ¿Os imagináis? Vale Vale Limpieza, voy Limpieza, voy Esa es la puerta de entrada, ¿no? Y me ha dejado ahí una pared Dos paredes me ha dejado Tres Vale 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 Vale, las telarañas Si no recuerdo mal Se quitaba con esto, ¿no? Sí, vale ¿Había alguna más? ¿Eso es una telaraña? Sí ¿Alguna más? Luego van surgiendo a la nada Como setas Pero... ¡Eh! Esto no lo he limpiado yo ya Ah, no Llego ha vuelto el fantasma De las navidades pasadas A torturarme Esto tampoco lo he... Lo he roto, ¿no? No Me he dejado ese Joder Me he dejado otro En serio Vale A ver Sombras de black Pero sombras ¿Qué quiere decir? Sugerencia de estilo Me ha dicho algo de... De paredes De papel pintado De no sé qué tipo Suelo de madera Negro Y a correr, ¿eh? Negro o gris A ver A ver Uy, me gusta este En negro Bueno, espérate Que me ha dicho la tía Que Quiere los muebles En negro, ¿no? Entonces quizá Quizá sería demasiado negro Un poquito de contraste Si quiero muebles blancos El suelo O sea, si quiero muebles negros El suelo blanco A ver qué tal La Celine Dionesta ¿Esto qué era? ¿El baño? No me acuerdo Si no Porque la habitación No era tan pequeña Esto es la habitación Vale Eso es el baño Y esto es el salón Comedor Whatever Lo que sea Ok Vale Creo que está todo ¿No? El suelo Y ahora me ha pedido Papel pintado Pero no sé No sé qué ha dicho De qué tipo Y luego Muebles negros No Aquí Ok Papel pintado Pero qué papel pintado Quiere esta mujer Anda mira Geocéntrico Asimétrico Eh Había más Más Deco Lo que pasa Que están O sea Están bloqueados Qué papel pintado Le ponemos A esta muchacha Gráficos Gráficos de papel pintado Es una cantante Famosa Qué papel pintado Le pongo yo A esta muchacha El azul dorado este A ver A ver A ver No 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 O No 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 Es que no sé qué pintarle yo a esta muchacha. Unos peces en el baño. Espérate, que esto mejora, ¿no? Pues fíjate que no me digusta del todo, ¿eh? Pues creo que el que más me convence es este. A ver, este seguro que no. Pero es que entre estos estoy dudando, ¿eh? Al ser los muebles negros, yo creo que quizá ese, ¿no? Es que este es demasiado. Y este es demasiado, demasiado, demasiado. Ey, pero ¿y este? No me gusta, creo que me voy a quedar con ese. ¿Cuál era? Este, ¿no? Vale, y ahora, pintura. Negro no, sería demasiado. Un azulito. Demasiado, ¿no? Bueno, no te creas, es del color del pez, ¿eh? No te creas, es del color del pez. Y ahora pinto el techo azul. Y ya se está dando, vamos, el infarto cerebral. ¿Sí o no? Vale. Entonces, uy, aquí hay una... Me gusta mucho, ¿eh? Vale. La habitación. La habitación. Claro, y ahora le pongo una flor de pez. Claro, 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 claro. Pero, ¿en qué color? En morado. A ver. Demasiado intenso, ¿no? A ver, una pared chiquitita. Es que como va a ser negro los muebles... Esta me gusta, pero al ser negro los muebles, creo que sería demasiado negro, ¿no? Yo creo que sería demasiado, demasiado negro. Seguir la sinergia del baño sería demasiado, ¿no? En morado creo que es que me gusta mucho este. Lo que pasa, que creo que es todo demasiado oscuro, ¿no? ¿O qué? Eso de que vayan apareciendo telaraña random... Es un poquito molesto. Vale, y el techo. Y lo que no es el techo. Quizá no es el color adecuado. No lo acabo de ver. No lo acabo de ver. Este mejor. Estaría guapo poder señalarlo y entonces encontrar... Ya no es este. A ver. ¿Pastel violeta? No es tan anaranjado, ¿no? No, aquí no hay. ¿Telemagenta? ¿Telemagenta? A ver... Aquí sí que podría estar uno más parecido, ¿no? Es que no veo nada igual, ¿eh? De momento voy a dejar eso naranja y ya está. Tampoco desentona tanto. Vale. Me falta el techo. Obviamente que también lo voy a pintar en naranja, por supuesto. ¿Qué es esto? Espérate, pero ahora cuál era. ¿Qué naranja era? Aquí no está, ¿verdad? Uy, espérate. ¿Y este? Demasiado apagado. ¿De qué color le he pintado antes? No me he fijado en la paleta. No me he fijado cuál era, ¿eh? Este no es. ¿Qué paleta era? ¿Tú? Se me ha olvidado. ¿Este? ¿Este? Ahora no puedo pintarlo, ¿no? Espérate. ¿Por qué no puedo quitar eso? Vale. A ver. Es que no es este, ¿no? No. Aquí no es. ¿Y aquí? Tampoco. Joder, ahora no lo voy a encontrar, ¿me estás diciendo? Es este. ¿Cuál, cuál es pintado? ¿Lo había visto? ¿O es que he cambiado? No, no he cambiado nada. No es ninguno. Tío, ¿cuál he elegido yo antes? ¿Qué paleta he elegido yo antes? Era algo similar a esto. Jesus. Casi. Pues el de al lado. No me jodas, pero ¿qué color era? Es este. Vale. Lo encontré. A la primera. A la primera. Me he pasado uno para allá, pero bueno, da igual. Creo que está todo pintado. A ver. Quizá no. Quizá sí. ¿Veis? Otra. Otra telaraña random, tío. Dispuesta a crear el caos. Ah, bueno, espérate. Que no lo he hecho mal, ¿no? Vale, ahora quedaría... La entradita. Y esta parte, ¿no? Esto no me disgusta, ¿eh? Creo que voy a dejarlo así. El papel este pintado. ¿Era de aquí también? Creo que sí, ¿no? Es este. Estoy hasta por dejarlo así, ¿eh? Así, tal cual. Yo creo que esto es muy de D.Va. Bueno, claro, eso obviamente no pega ni... No tiene sinergia, vamos. Ni que lo mates. Esto sí, vale. Esto sí, pero esto no. ¿Qué tengo que hacer para que tenga sinergia, no? ¿Es imposible? Es imposible. Y esto también, ¿no? Sí, es imposible. Y esto... También es imposible. Vale. Vale. ¿Se pone o no se pone? Se pone. Vale. Entonces voy a pintar... De... De... Ahí está. Un azul marino, pero muy marino, ¿no? Necesito un azul marino, muy marino. Tal que este. Es que no sé si hay dorado. Si supiera que hay dorado, lo pintaría dorado. Bueno, o miraría como que tal dorado. Hola, ¿qué tal? Acabo de ganar este fabuloso corcel en una partida de póker. Por desgracia, la noche anterior perdí mi furgoneta y ahora necesitamos un sitio para recuperar fuerzas para el viaje capaz de vuelta a casa. Espero que el olor no sea un problema. Claro que no. Tráete al caballo. Si a mí, mientras me pagues... Ve al vestíbulo. En serio. Que no he acabado con esto. No, miraré si cambio alguna pared o algo. A ver, ¿qué pasa? Un huevo. Un huevo. A ver, ¿qué quiere este señor? Madre mía, el segundo piso parece un quinto, ¿eh? Exagerado. Añade balas de paja. ¿Cómo? En el vestíbulo. ¿What? ¿Qué? Pero si tengo un vestíbulo precioso. ¿Cómo voy a añadir balas de paja? Bala de paja. ¿What? Pero si esto es gigante. ¿Vender? Ah, no. Esto ya... Ya está, ¿no? Ya puedo volver a la habitación. Madre mía. Seguro que no hay un hotel con eso en el vestíbulo. Seguro que no. Después de acabar esta habitación, deberíamos dar un repaso a todas las del primer piso porque estarán sucísimas. Serio, esto no es un segundo piso, es un quinto por lo menos. Yo a donde... Ya no sé dónde era. ¿Cuál estoy reparando? La 201, ¿no? ¿Y dónde era? ¿Allí o aquí? Eh, aquí también falta una habitación. Vale, a ver. Cierra la puerta. Uy, ahora en vez de azul... A ver, no me disgusta. Pero tengo que continuar. A ver, paredes. Esto hay que joder con las telarañas, tú. Vale. Vale. Y el papel pintado. Dime que tiene sinergia con la de al lado, porfa. No, pero bueno. Hostia, el techo. Porque todo azul será demasiado. Blanco como el techo. Gris. Ellie. Y el toque. Beleza. Bye. ¡Gracias! a ver que me falta no es por nada, yo no he pintado allí porque no se está pintando la entrada hola voy a ir quitando las telarañas ¿había más? no lo sé ¿eso no lo he pintado? parecerme ¿y esto tampoco? sin problema, te lo pinto en un plis mejor ¿no? techo suelo blanco todo así azul dorado y luego vienes al baño que también es azul pero mucho más bonito y luego esta, yo creo que está perfecto esta pared quizá debería ser de papel pintado a ver sí totalmente necesario, vale y esta también sí mucho mejor y esto porque bueno, sí que tienes energía, calla a ver tienes energía pero poco ¿no? tienes energía solo un poquito arriba bueno mira es para una superestrella, yo creo que le gustará diseño básico venga vamos a empezar, cama a ver, cama cama ¿dónde está la cama? cama vamos a ver qué le ponemos a esta muchacha esto está bloqueado ¿vale? esta, esta me gusta pero cambiándole el diseño agua agua sí, sí a ver oh, perfecto me encanta, vale perfecto, eh... armaditos son un poco grandes estos ¿no? agua, sí calla calla que quiere los muebles negros esta no me, no me acordaba vale vale y entonces la cama habría que cambiarla ¿no? vale, no pasa nada, a ver cama no puedo cambiar el mueble de... o sea, el mueble no puedo cambiarlo el color del mueble yo quiero cambiar el color del mueble no de la... de la esta me gustaba el diseño que habíamos pillado ¿no? está bien así vale, eh... armaditos dos más pues vamos a poner... que tengan sinergia uno aquí otro aquí luego ya pondremos ahí una escultura lo que sea vale eh... mesas mesas para acá pero tiene que ser negro negro espérate negro a ver una mesa poderosa esta me gusta bueno... eh... sillas 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 también negras a ver que peguen con... con el diseño... uuuh... mmm... esto no pega ni con cola ¿no? con... con el diseño ese oye... oye... no me disgusto muchas gracias ya lo tenemos todo preparado para volver a casa nos espera salvaje hoste bien... habrá que ir a buscar la propina y eso a ver... de momento lo dejo así y luego... ah no... que tienen que ser cuatro... calla... pues entonces no lo dejamos así vale... a ver... esta... así... y... vale... yo creo que esto ni de coña pero bueno... eh... dos afases... madre mía... dos... vale... uno aquí... aunque este no me gusta voy a poner otro algo así... mmm... esto no... not bad... o este mejor... y el otro donde cojones lo pongo... aquí me cabe... es que me cabe... bueno... mesa baja... pues para aquí... no... estas mesas me gustan mucho... pero donde te pongo esta mesa... aquí... porque en este rincón no te cabe... no... y allí tampoco... mmm... esto parece más un taburete... no... voy a ponerlo ahí... que no me disgusta... tío... los... las putas telarañas... eh... que asco... no entiendo yo... por qué salen tantísimas... cuando estás aquí trabajando... es en plan... a ver... que estén antes lo puedo entender... pero ya cuando estoy aquí... maniobrando... no tiene ningún puto sentido... eh... os lo digo... cero sentido tiene... mira... otra... no sé... arañas en mi zona... pero... pero... a tope... seguro que me dejo alguna... a ver... sigamos... dos sillones... que puedo poner... yo que sé aquí mismo... ¿cuál es el patrón de esto? era esto... no... si no lo encuentro... pongo uno random... me da igual... pero era por si podía ser todo... igual... pero parece que no... no... pues mira... te voy a poner... parodrona... mira... que es horrible... esto... eh... este sí que está... perfecto... me he pasado... le he dado un clic de más... vale... alfombra... ¿no? es lo siguiente... alfombra... venga... esta misma... no me lo voy... ni a pensar... cuando dice sombras de black... se refiere a cortinas... o qué coño... se refiere a esto... no... no sube... no sube... verdad... eso de las sombras de black... no sube ni de coña... qué pasa... por qué no puedo... en serio... por la silla... me estás diciendo... o es que no me queda dinero... sí... pues no entiendo yo entonces... pues está latito... ya está... tampoco es eso... pues nada... a ver... eh... armarios... uff... armarios... a ver... muebles negros... y... cuatro estanterías... a ver... eh... se acabó la música... ¿no? ¿Esta está en negro? no... ¿Esta está en negro? ¿Esta está en el cual? no... esto sí se puede editar... pero ¿y en la otra? también... ¿no? ahí está la música... ¿cuántas son? cuatro... ¿no? no... no... aquí va un cuadro... mmm... no sé... no sé... no sé dónde poner la cuarta en discordia... mmm... voy a poner una así... y otra asa... ¿por qué? pues porque puedo... básicamente... eh... ¿qué más? el baño... venga va... que terminamos... lo tengo ya casi todo listo... a ver... la ducha... o sea... la bañera aquí... aquí va... aquí... ducha también... ok... pues la ducha... ¿dónde se abre? la ducha se abre así... ¿no? vale... ehhh... que no es madera... ¿qué va a ser madera? eh... inodoro... no inventes... a ver... eh... lavabo... uno... y dos... muebles... calla... que esta los quiere... bueno... le da igual... le da igual... o sea... paso... el baño en blanco... porque lo digo yo... que soy la gerente... de este hotel... y punto en boca... y si no le gusta... pues que la próxima vez... se traiga ella los muebles... hombre... ya... vale... vale... ahora la de corazao... a ver... la de corazao... ¿esto qué es? libro... 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 no quiero colecciones de libro... no quiero... vela candelero... portabelas de columna... perfecto... y ahora... y... vela encendida... faro geométrico... eso me ha gustado... buda... estatua de cabezas... ¿se puede poner? no me deja... ¿y aquí? aquí sí... vale... ehm... cuadros... 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 adorno de pared... no... este no le pega... esto... pa'l baño... no le pega... demasiado... uh... vale... ¿esto qué es? ¿qué es? ¿qué es? oh... panel de pared minimalista... uh... qué guay... me estás diciendo que solo puedo poner una... me estás vacilando... ¿eh? no puedo... ¿por qué no puedo? venga, hombre... ¿por qué no me dejas poner esto aquí? uy... ¿qué ha pasado? what? ¿qué es esto? ¿pero por qué se ha puesto así? ay... ay dios... venga... ¿me vas a decir que aquí no puedo ponerlo? ¿en serio? me estás vacilando juego... venga... ¿pero cómo voy a poner esto así? sí... qué cruz... qué cruza ¿Me estás vacilando? Vale, aquí ya no se ve, pero aquí sí. ¿Pero cómo que no? ¿Pero cómo que no? Vale, pues ya está. ¿Qué no dice? ¡Otra vez! ¡Dios, qué cruz! Y encima se coloca mal. ¡Plantas! ¡No me cabe! Joder, 4.000 millones de plantas, pero ocultas. No, cactus no. Aquí, aquí. Vale, ya está. ¿Qué me falta? Las luces. Lámparas. ¿Qué tengo nice para esta señora? Uh, esta me gusta. Pero por favor, ¿me podéis dejar terminar la puta habitación? ¡Gracias! Estoy haciendo un blog de los mejores hoteles. Que sí, que sí. Añade plantas. Mira, eh, bonita. Estoy ocupada. Estoy ocupada creando arte. ¿Sabes? Joder, qué pesada es la peña, loco. ¿Qué te pasa? ¿Qué tripa se te ha roto? Influencer de los cojones. ¿Dónde está este? Aquí. ¿A qué de esto tengo que ir? 104. 104. Hola, trinchete. 104, 104, 104, 104. 104, 104, 104, 104, 104, 104. 104, 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 104. Pero ¿tráete tú tu cámara, hija de la gran fruta? Encima tengo que hacer yo tu trabajo. genial ah mira es la del art deco a ver desgraciada a ver que quieres plantas trípode a ver trípode, tabla, atril teclado, piano, no se que cámara pero esta no lámpara de estudio cama para perro eso no estaba aquí lo de tecnología televisión de pantalla plana te la puedo poner en el suelo no montada en pared mi 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 es que la quiero en la pared cámara con trípode televisión montada en pared ala como me lo dejan todo es acojonante esto no está limpio que me ponga clean que es eso mi dinero a ver mi propina que es capaz de robármela a la influencer nunca os fíeis de un influencer a ver donde estábamos piso no disponible que no que quiero ir al 2 acabar la habitación de selene la habitación no tiene televisión de serie algunas si otras no porque al hotel se viene a desconectar a descansar no a ponerte a ver la plataforma morada o youtube para donde era siempre me olvido para el otro lado madre mía que luminosidad que bonito todo que me faltaban las lámparas a ver lámparas por donde iba yo por aquí lámpara de pared que es eso esta mira voy a poner una aquí eh vale tres lámpara de techo oh me gusta dos y tres que me falta eso que son espejos cuadros espejos espejos un espejo aquí y otro aquí y tecnología pues te voy a poner televisor grande televisor la parte de pared eso lo tengo uno pues aquí me voy ahora ahora limpio esto venga chao terminado logro desbloqueado inicios humildes nice a ver wow esto se ve super bien me encanta la foto del baño refleja refleja todo mi sentimiento a la hora de reparar cosas y restaurar me ha representado al 100% 400 al día si me gusta vale pues aquí lo vamos a dejar después de dejar la habitación de Selin gracias sé que me lo he marcado vale pues lo vamos a dejar aquí vale si os ha gustado la reparación de la habitación de la influencer de turno no esta es cantante recordar dejarme regalarme un like y suscribiros al canal si os ha gustado lo que veis y nos vemos en el próximo vídeo mua